Hola, ¿cómo están? Hoy es 5 de febrero de 2023. Quiero contar un testimonio. Resulta que hace un buen tiempo he visto videos de Morris Benden y de Lee Benden, su hijo, que me han gustado muchísimo. Y siempre tuve esta idea en la cabeza de, ¿por qué si los videos están en inglés no los subtitulas? Porque para mí era cómodo escucharlos. Yo tengo el conocimiento del idioma inglés y puedo entenderlo. Puedo nutrirme, puedo sacar cosas que me gusten, pero hay la gente que no sabe y la gente que no tiene acceso a ese conocimiento aún o que no puede entender los videos. ¿Por qué ellos no pueden nutrirse? Fue una idea que quedó en mi mente y luego pasó el tiempo. En algún momento cuando yo empecé a leer los libros de Morris Benden, que no habían sido traducidos al español, el patrón fue el mismo. Nico, vos los entendés, vos te podés nutrir, pero ¿y los que no saben leer inglés? ¿Cómo esto tan valioso que escribió Morris Benden no va a ser accesible para ellos también? Entonces allí comencé a traducir algunos de sus libros. Después también dejé de hacerlo. En algún otro testimonio contaré cómo fue que el hermano Alcenio está en casa. Algo de mucha bendición y maravilloso, que ya lo contaré en otro testimonio. Pero en un momento le pregunto al hermano Alcenio, después de hablar sobre 1888, Elena de White, Morris Benden, el pastor Bullón, momentos a solas con Cristo, la iglesia y demás. ¿Usted vio los videos de Lee Benden, el hijo de Morris Benden? Son fabulosos. Y el hermano Alcenio me dijo, no hermano, porque están en inglés y yo no entiendo. Y eso tocó mi corazón. Pero lo dejé pasar. Y luego un amigo, muy querido, Juan, quien va a hacer momentos a solas con Cristo a partir de hoy, conmigo y otro grupo, que lo va a dar el hermano Alcenio. Ayer me dijo, estuve viendo los videos de Morris Benden y de Lee Benden, en una serie que se llama Más sobre Jesús, o More About Jesus, en inglés. Y le encantaron. Él siempre me escuchó hablar de Morris Benden y de su hijo tanto, que ahora empezó a ir a ver los videos y a interesarse a ver qué tienen para decir. Y gracias a Dios le han gustado mucho. Y Jesús lo ha guiado a verlos y a sacar cosas importantes. Para él y para compartir. Y ayer me dice algo. Me dice, yo estos videos los quiero subtitular porque son maravillosos y tienen que estar en español. Y eso volvió a tocar mi corazón. Hoy me levanté y mientras ordenaba un poco la casa, hablaba con Jesús sobre esto que había pasado, cómo me había tocado el corazón sobre continuar traduciendo y continuar difundiendo tanto videos o libros que están en un idioma que no todos entienden, pero que si uno tiene, vamos a decir el don de haber podido acceder a ese conocimiento, de saber cómo operar con la tecnología para descargar esos videos, y cómo operar con la tecnología para agregarle subtítulos y el tiempo para hacerlo, ¿por qué no lo usa? Cuando terminaba de hablar de esto con Jesús me fui a leer un devocional que me gusta muchísimo, de Sarah Young, y en el día de hoy dice, Anuncia mi salvación día a día. Necesitas recordar la verdad del Evangelio a cada momento, porque por gracia has sido salvado mediante la fe, y esto no es tu propia obra, es un regalo, no un resultado de tu propio esfuerzo. Esta verdad es muy contracultural. El mundo te dice que tienes que trabajar para ser lo suficientemente bueno. Tu propia mente caída y tu corazón estarán de acuerdo con estos mensajes a menos que estés vigilante. Es por eso que las Escrituras te advierten para que te mantengas alerta. El diablo es el acusador de mis seguidores. Sus acusaciones desalientan y derrotan a muchos cristianos. Por lo que debes recordar con frecuencia la verdad del Evangelio. La mejor respuesta al glorioso regalo de la gracia es un corazón agradecido que se deleita en hacer mi voluntad. Es vital que anuncies el Evangelio no solo a ti mismo, sino al mundo. Proclama mi gloria entre las naciones. Trata de compartir esta buena noticia, tanto cerca a familiares, amigos, compañeros de trabajo, como lejos a las naciones. Todos los pueblos necesitan conocer la verdad sobre mí. Deja que tu gratitud te motive, te energice y te llene de gozo. Y esta fue la última estocada del corazón, la última confirmación. Sí, quiero que uses eso que te obsequié. Te sirve para comer vos mismo, pero dale de comer también a otros que no van a poder acceder a ese contenido en ese idioma. Hacelo por mí. Así que estoy muy contento porque en este viaje de Alceño, si hay algo que me quedó muy claro, es primero la importancia del culto personal, de comer yo, de continuar escudriñando la vida de Jesús en mi hora devocional con Él. Pero luego de eso, de haberme nutrido yo, empezar a pensar durante todo el resto del día qué puedo compartir, con quiénes, y cómo puedo usar mis dones para que yo, ya que me nutrí a la mañana y que continúe en conexión con Jesús, pueda empezar a hacer delivery de comida espiritual a través de YouTube, en este caso, para que otra gente tenga acceso a lo que yo tengo acceso y de lo que me estoy nutriendo. ¡Gracias!